Mi nombre es Meri, es mi partida Caja, soy de Multiagente Aquarius y también de la caja corresponsal de Caja de FIFA, donde puedes hacer tus pagos de crédito, depósitos y retiros, pagos de pensiones y más recaudos, ¿no? Y también puedes pagar lo de Electro Sudeste, telefonías como Claro, Movistar, Entel, Vitel. También tenemos lo que es la librería general, lo que es útiles escolares y también escritorio. Venta de productos económicos y joyas de la marca Essica, Uni, Able, Level y también tenemos lo que son en venta de regalos, lo que es venta de ropa por mayor y menor. Encuéntralos en la Avenida San Felipe 320, Arturo de la Fiscalía, Multiservicios y Agente Aquarius y Fotocopiadora. Muchas gracias.